Es una variante del juego de pañuelitos, es decir, o sea, en vez de jugar con un pañuelito y que la gente venga corriendo, se van a dividir en dos equipos, y uno va a estar en el medio y se lo va a tener cantar en las manos. Uno de, o sea, se ponen los números y uno del equipo, o sea, dice el dos, van, lo desatan, van corriendo al contengante y se lo ponen en cualquier parte del cuerpo, donde ellos quieran. Van corriendo al sur y donde no lo han atado se lo desatan y van corriendo y se lo atan en la mano al doente, al pañuelito, al del medio. Sí, o sea, hay que hacerlo complicado para que jodan. ¡Cinco! ¡Ay, si quieres! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Como tenía el cuerpo de la situación de mí! ¡Vamos Simona! ¡Vamos Simona! ¡Vamos Simona! ¡Es que es esta tarde, es que es esta tarde, chicos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos Simona! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre! Pégale un nudo a un Nudo, ya está! ¡Un Nudo ya está! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno o uno! ¡O sea que rápido no ha sido esto! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Eso no vale! Es que al final me he cortado la circulación entre los dos brazos ¿Ves? ¡Corre! ¿Por qué yo todo? ¿Yo qué he dicho? ¡Cuatro! ¡No te cuento la circulación! ¡Cuatro! ¡He dicho cuatro! ¡No te cuento la circulación! ¡No te cuento la circulación! ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho? ¡Corre! ¡Hala! 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 ¡Eh! 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 ¡Trampas! ¡He hecho trampas! ¡Corre! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡No pere ella! ¡No tiene ni plata! ¡Dos! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hazlo difícil! ¡Corre! 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 ¡No vale con este! ¿Quién más todavía? ¡Cinco! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ave, dale! ¡Esto es valiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!